teniendo también como fundadores al señor Jesús Franco Cáceres a los hermanos Marta Edwin, Freddy Calderón Colque, Víctor Marín Neira, Fernando Vilca Valdivia y también inicia sus presentaciones oficiales en febrero de 1986 en las fiestas de carnavales aquí en nuestra provincia de Toreta es así, observamos también la participación de los señores regidores el señor Orlando Mendoza y la profesora Rosalina Estrada el propio alcalde y el licenciado Dafne Pérez Garza es una fiesta y también pedido la música de la danza y el señor presidente de nuestra provincia en las fiestas de carnavales 2012 aquí en nuestra provincia de Taranta ¡Esto! ¡Gracias!